Nos encontramos con la Casita del Sol, por la tarde con la presencia de Susana Océs, la subdirectora del Consejo Provincial del Discapacitado y el Intendente Oscar José Romera. Océs, buenos días, buenas tardes, bienvenida al Bolsón. Hola, ¿qué tal, cómo les va? Muchas gracias. Nos acercamos hasta acá para participar de una reunión, digamos, previa a la puesta en funcionamiento de la Junta Evaluadora de Bolsón, que se ha venido charlando durante muchos años y por distintos motivos no se ha podido concretar, pero creo firmemente que ya en la primera quincena de mayo esta Junta va a estar evaluando, digamos, con el acompañamiento de la Junta de Bariloche. Esta es la posibilidad primaria ya de que los certificados comiencen a llegar con mayor asiduidad y los discapacitados del Bolsón no tengan que esperar meses y meses para poder tener los beneficios. No, porque en este momento el Bolsón estaba mandando la certificación, se estaba evaluando por el sistema viejo a través de papeles, digamos, que convive con este sistema nuevo que hay de la instancia de evaluación, donde la persona asiste, digamos, y la Junta integrada por tres profesionales básicos, que el psicólogo, el licenciado en servicio social y el médico participan, digamos, de esta Junta y evalúan a la persona en forma personal, digamos, ¿no? Y no a través simplemente de papeles. Sí, perdón. Sí. Continúe. Bueno, en esta instancia la Junta de Bolsón o acá de Bolsón se estaban remitiendo los papeles a Viedma para evaluar. Esto ocasionaba una demora más que importante. Ahora prácticamente podemos decir que va a ser inmediato. Inmediato en el término de 10 días más o menos, porque todavía seguimos evaluando, digamos, el sistema este en que va a empezar a funcionar la Junta de Bolsón, tienen que remitir el certificado una vez evaluado, digamos, la persona, tienen que remitir ese protocolo a Viedma, ser cargado en la base de datos, en el registro, y tiene que venir avalado por la firma del presidente del consejo. Uno de los problemas de los discapacitados es el tema de los viajes, especialmente con las empresas de colectivo que, por lo general, no tienen lugar, ellos tienen una fecha para viajar, obviamente que no lo hacen por una cuestión de placer, la mayoría de las veces por una cuestión de necesidad. ¿Cómo está ese tema con las empresas de colectivo? En este momento un poco más avanzado. Siempre hasta acá, no solamente por una cuestión, la persona con problemas con discapacidad puede viajar hasta por una cuestión de placer, si así lo quiere, siempre y cuando respete, digamos, las 48 o 72 horas que piden, ¿sí?, en el reglamento, para ir a solicitar ese pasaje. Sí, yo le digo en función de que mucha gente, está bien, respeta ese, pero siempre la empresa o ya lo tiene ocupado, o siempre algún problema tienen los de la empresa, por lo general no todas, pero varias. Tampoco hay, digamos, un cupo, ¿sí?, en los colectivos que determinen que, por ejemplo, los dos primeros asientos, los dos primeros asientos porque están cerca de la puerta, pero por alguna otra discapacidad pueden acceder a cualquier parte del colectivo sin tener que ser obligatoriamente los dos primeros asientos. Eso es un tema, ¿sí?, que la persona, primero, que se encuentra con esa dificultad cuando va a la empresa de transporte, a la ventanilla, tiene que recurrir inmediatamente al directivo, digamos, generalmente el ventanillero es el empleado, tiene que recurrir, digamos, en todas las empresas de transporte, el consejo en las terminales de ómnibus ha remitido las ordenanzas, los reglamentos, ¿sí?, para que la persona con discapacidad pueda acceder al transporte sin dificultad. Cuando esto sucede, primero y principal, llamar a la CNRT, ¿sí?, que dan respuesta. Y otra opción que siempre damos y que intervienen y suele dar respuesta inmediata es hacer intervenir la asesoría legal del consejo provincial, ¿sí?, al 02-920-421-833, llaman ahí, piden hablar con la asesora legal del consejo y ella interviene y se da respuesta. Siguen sucediendo, ¿eh?, si bien se ha, digamos, de alguna manera menguado esta dificultad para las personas con discapacidad, sigue sucediendo y seguimos trabajando porque también así en todas las ventanillas, digamos, hay recambio de recursos humanos y demás a la que la empresa debería estar capacitando, digamos, para que esto no sucediera. ¿Cuándo comenzaría a trabajar efectivamente en la localidad de la Junta Avaluadora? Si nos deja, en este momento estamos trabajando, estamos en plena reunión y estamos viendo, digamos, coordinando esto, determinando la fecha, ¿sí?, y posiblemente en los próximos 15, 20 días estaremos acá en la primera jornada de evaluación de la Junta. Intendente, bueno, el acompañamiento del municipio, más allá de la Casa del Sol, a los discapacitados, aquí en el Bolsón, ¿no? Totalmente, aparte, este es un trabajo que no es de ahora, ya venimos hablando tanto con el Ministro Pega como con Benito, hace más de, me atrevería a decir, dos años, ¿no? Muchísimo tiempo, sí. Porque dependíamos de Bariloche. Entendemos, y así lo creen los profesionales locales, para agilizar y darle más, digamos, la cobertura más rápida a nuestras personas con discapacidad, tener la Junta de Evaluadora local, ya creo que en 20, 25 días será un hecho. Sí. Y, bueno, es un trabajo que lo han hecho profesionales, a lo cual aprovecho agradecer de acá de la localidad, tanto de los distintos organismos, como Educación, Salud, el IPPB, todos los que se han interesado para trabajar en que esto sea, bueno, para un Bolsón que está creciendo como está creciendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.